Hola, soy Zaira, nutrióloga del Área Estatal de Nutrición. En esta ocasión quiero platicarte sobre opciones de refrigerio saludables en niñas y niños de preescolar. Las niñas y los niños tienen derecho a una alimentación adecuada. Con el objetivo de salvaguardar este derecho, la Secretaría de Educación de Guanajuato ha ideado diferentes estrategias. Entre ellas se encuentra el Acuerdo Secretarial 112-2010, en el cual se establecen las bebidas y los alimentos que podrán ofertarse en las tiendas escolares de todos los centros educativos. Aquí deriva el Anexo 002-2014, en el cual se especifican algunos de los alimentos y bebidas, así como ejemplos de refrigerios saludables. Estos no solamente se pueden ofertar en tiendas escolares, sino que la comunidad educativa puede llevarlos desde casa. Veamos algunos de estos ejemplos en comunidad de preescolar. Cóctel de frutas. Puedes prepararlo con media taza de papaya, media taza de melón y media taza de sandía. Agregar media taza de yogur natural y media taza de cereal integral o cereal sin azúcar. Sandwich de queso. Una rebanada de pan integral, una rebanada de queso fresco o panela, una cucharadita de mayonesa, rebanadas de jitomate y como complemento agua natural y pepinos con limón. Ensalada de jamón. Dos rebanadas delgadas de jamón de pavo, media taza de chayote cocido, perejil al gusto, la cantidad mínima de sal. Como complemento, cinco galletas integrales y media taza de yogur natural descremado. Huevo con ejotes. Un huevo, una taza de ejotes cocinados con una cucharadita de aceite. Y como complemento, una rebanada de pan integral. Taquito suave. Con una tortilla de maíz. Un huevo guisado con media taza de nopales con una cucharadita de aceite. Y como complemento, agua natural y una taza de manzana con guayaba picada. Arroz con leche. Media taza de arroz preparado con leche descremada, usando poca azúcar y evitando la leche condensada. Y como complemento, media manzana. Frijolitos con queso. Media taza de frijoles de la olla. Una cucharada de queso fresco desmoronado. Una tortilla de maíz. Una taza de nopales cocidos y para acompañar, agua natural. ¿Qué te parecen estas opciones? Puedes adaptarlas a lo que tengas en casa, así como a tus gustos. Recuerda utilizar frutas de temporada, preparaciones frescas y complementar siempre con agua natural. Espero que esta información sea de utilidad. Te invito a que te mantengas atenta y atento a las nutricápsulas que en la red estatal de nutrición trabajamos para ti.